Rápido, ¡ságueme! Rápido, ¡ságueme! ¡Preparados! ¡Está fuerte! Rápido, ¡ságueme! Rápido, ¡ságueme! Vuelo en la plaza Rápido, ¡eságueme! Rápido, ¡eságueme! Rápido, ¡eságueme! Ese es el sábado de un parque... Rápido, ¡eságueme! ¡Gracias! Encontré dinero. ¿Lo quieres? Eso servirá. ¿Elisabeth? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo! ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo! ¡¿Quién es este fraude?! ¡Este charlatán! ¡Este traficante de patrañas! ¡¿Lo que habéis visto hoy, hermanos y hermanas?! ¡Solo era el principio! ¡Sacari Comstock escuchará a nuestra voz! ¡Sus templos arderán y sus ídolos de oro! ¡Me pregunto...! Mira! Recibimos el soplo de que ocultaban armas de contrabando en el Fellow Traveler No las encontramos, pero curiosamente sí que descubrimos uniformes antiguos de la guerra Bajo el suelo A saber qué pintarían allí, pero... ¿Quién anda ahí? ¿Eres Slave, no? ¡Baja las armas! ¿Has oído, Comstock? Ese es un sonido que te resulta desconocido El ruido de la muerte de un soldado Acude a tu salón de los héroes Demuestra que miento Vale, Tomila, un mensaje cifrado Códigos secretos de Vox Populi Tú eres la aficionada de cifrar códigos, ¿qué dice? No sé, en alguna parte habrá un libro de claves Nuestra action Donde Tiene que ir No sé, no sé Dتم No sé Claro No sé O sea M La intergambia del mañana. Aprecio a las damas que aprecian lo que vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Van de andar! ¡Van de aquí! ¡Van de aquí! ¡Van de aquí! ¡Van de aquí! ¡Va! ¡No dejéis de disparar! 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 ¡Golpes! ¡Suscríbete! 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 Ya me siento mejor. ¿Estás bien? Quiero ver París. Y también quiero ver... todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera. ¿Qué es eso? 40 Norte por 74 Oeste. Eso no es París. Es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo, DeWitt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... No. No. No.